Bueno, sean todos bienvenidos a mi canal Estoy que tiemblo puta, estoy que tiemblo Nunca me he atrevido a copiar, imitar, recrear el maquillaje de nadie Y entonces tengo un leclerito que es super fanático a Gatmic Y me dijo, por favor, si tú de verdad me amas Haz un look recreando un look de ella Entonces, casualmente encontré este tutorial de ella en Youtube Que es el look de entrada, el look que hizo para no sé cuántas cosas Una promo o algo así Y hoy se lo está haciendo por tercera vez Vamos a ver ¡Ay! ¡Qué nervio, marica! Y tengo hasta hambre Como yo estoy casi 100% segura que mi Clown White está vencida Me voy a rellenar de crema hidratante por si las moscas Porque mi amor, no voy a hacer que la cara se me caiga en pedazos No confío en mi Clown White Porque me parece que mi Clown White está podrido Echado a perder Ok, bueno, vamos a ver ¿Qué es lo primero que ella hace? Bueno, en mi opinión, me siento que no tengo la self-motivación Para despertar todos los días y sentarme en mi habitación Y recordar mi make-up Justo nunca se ha visto en mi habitación ¡Ay! ¡El Clown White! ¡Ay, marica! Llegamos al momento del Clown White ¡Estoy que me cago! No, es que es imposible que sirva Caballero, este Clown White tiene años Esto tiene años de 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 años Y con el mismo Clown White me voy a iluminar aún más Los puntos que quiero elevar en la cara La pregunta del millón ahora es Si yo tengo un polvo translúcido blanco Este es vainilla Si me está cambiando un poco el color Yo no sé de qué color ustedes lo ven Pero no es negro Es como un gris negro Eyeliner Ok, déjenme ver a ver exactamente cuál es la forma que ya se da Esto no Esto es de Anastasia Beverly Hills No sé cómo se llama el producto Pero es como un eyeliner En colores neones Ay, por favor, recen por mí, pinga Puedo vivir con esto Puedo vivir Ok, ahora es con el verde Que es este que está aquí Ok, ahora vamos para el amarillo Lo que voy a tener que hacer ahora es agrandar ese negro Que me pase el tren de la una Resulta cara a la puta Entre la línea rosada y la verde Se hizo una negra Maricón, creo que voy a tener que hacerme la raya negra Donde está la verde Y hacerme una verde nueva Ha, 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 haager ¡Gracias! Que era un poco más tarde que el costado occu 통ó todo lo que tenía era... Ahora vamos a pintar el blanco, ¿se ve el blanco del delineado que ya se hizo? se ve, se nota el naranja se lo hizo como que grueso para atrás y después lo afina delante que perra, que perra ok, que falta no sabiendo lo que voy a ver en TV, eso es el T entonces, literalmente hice todo esto y aparentemente miré en el mirro y dije, bueno, eso no es suficiente no, espérate espérate que me perdí ay, no, 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 no no, 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 no ahora resulta que me tengo que hacer una raya negra aquí a ver el rosado donde lo lleva ok, que viene ahora a ver, a ver tata, que viene ahora tata ay perfectamente y yo solo dibujo un poco un poco, un poco straight down ahora voy a tomar un poco de ojo negro y voy a poner el iluminador primero espérate ok, entonces ahora tengo que hacerme los lagrimales estúpidos esos para los lados que pinga he hecho parece un pétalo de flor tanto naranja tanta pinga y tanta verga que me he puesto para ahora tener que hacerme un floripón negro en la cara te digo yo que te verás que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie que viene ahora ah, porque la puta también tiene un vidrio y mar pero como ya se hizo esa raya tan flaca no, no, no espérate un momento ya no me falta la boca y las pestañas que se hizo ceja ay dios mio por qué por qué esta nariz dios mio esto es boca de joker esto es boca de joker maricón tú me disculpas esto es boca de joker ahora para ver si difumino este negro cochino esta raya crudísima que me he hecho me voy a sellar toda la nariz maricón esa ceja te lo juro que tengo un hambre porque las de ellas son como que más juguetonas voy a coger mis pestañas Anika Leclerc disponibles en mi tienda miren qué belleza qué empaquetamiento tan lindo miren ahí qué preciosuras mi logotipo con mi nombre mis pestañas comprenla cuestan 10 dolaritos si estoy aquí sufriendo como una perra por lo feo que me quedó la nariz yo sé que el pelo está de pinga no me lo tienen que decir yo tengo ojo yo no soy anormal ni soy una inventada pero dame tres horas o un día y yo te dejo este pelo mi amor como Dios manda creo que me va a tocar ya despedir el video he finalizado me hubiera encantado tener un outfit como Gatmik me hubiera encantado tener un pelo preparado como Gatmik pero ni tenía el outfit ni tenía el pelo esta peluca tuve que hacerle unos supuestos como que buclecitos inventados de último momento el outfit un asco como siempre la bata de casa con la que me pinto yo todos los días el maquillaje creo que definitivamente si lo repetiría en el futuro me metí horas pero me gustó el resultado pero si odié enormemente como me quedó la nariz la nariz de ella no tiene nada que ver con la nariz mía y el error mío fue querer intentar hacer la nariz de ella cuando sencillamente debí de haberme trabajado mi nariz y listo pero no me quise trabajar mi nariz quise trabajármela como la de ella y resulta que al final terminé haciendo una reverenda mierda pero igual mi amor estoy viviendo la fantasía me encanta me encanta el iluminador me encanta el contour me encantan los labios me encantan los ojos la cara mía es redonda es grande regresé de nuevo no y era solo para enseñarles que chicos miren nada al final decidí darle al menos a lo que era mi nariz un toque propio porque definitivamente todas las narices no son iguales si Gatme no tiene la nariz como la que tengo yo a ella le quedaba espectacular su naricita divina pero en mi porrón no iba entonces por eso decidí mantener todo idéntico pero si me trabajé un poco la nariz ya más a mis condiciones entonces nada ahora si oficialmente este es el look final espero que les haya gustado y ahora si me despido con un gran beso recuerden suscribirse comentar regalarme un like comparte con todos y nos vemos muy pronto en un nuevo video adiós